Ay, 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 ay Y yo quiero bailar la cumbia La borde buena La borde buena Bailar la cumbia La borde buena A la noche La borde buena Bailar la cumbia La borde buena Ahí con la chiquita, muy bonita y sangrosona Siempre bailo a baile, le dicen la gorda y buena Conojo una chiquita, muy bonita y sangrosona Siempre bailo a baile, le dicen la gorda y buena Bueno ya casi nos vemos, tenga una buena tarde con la cinturón Y va a besar colita, hay dos minutos Y yo quiero bailar con mi amor bonita Acompáñame el domingo de 4 a 7 Yo quiero bailar con mi amor bonita y sangrosona Bailar la cumbia, bailar la cumbia En el día puede irse a otros bailes Bailar la cumbia, bailar la cumbia Se pone un balacrán en el pecho Con superlava, chalentrín, rabines Es por un sabor Ahí es que te espero el domingo, eh No te olvides La patadita, la patadita Queda la rodillita La última y nos vamos No te olvides La patadita, la patadita, la patadita, la patadita